Bienvenidos a su canal Nono Ranch hoy vamos a aprender a hacer una jáquima para becerro la soga que voy a utilizar mide 9 milímetros de grosor por 5 metros de largo puedes usar una soga más gruesa, incluso más larga o más corta si así lo prefieres muchos saludos para todos y bienvenidos tomo uno de los extremos y voy a medir 60 centímetros aquí donde me dio voy a poner una marca doblo la soga aquí donde me dio la medida y formo una gasita y aquí voy a hacer un nudo doble tengo dos tramos de soga tengo un tramo corto y tengo el tramo largo para iniciar el nudo no importa con cuál tramo inicie en este caso voy a empezar con el tramo largo voy a formar aquí un nudo simple para eso paso la soga por encima del tramo corto lo saco aquí y aquí lo voy a meter ahí está el nudo simple una vez aquí con el tramo corto voy a hacer algo parecido va a pasar por arriba del nudo y el tramo largo lo voy a jagar aquí y voy a formar dos gasitas aquí va a entrar el tramo corto ya nada más hay que darle forma al nudo y tomando en cuenta que la medida quede en el centro de la gasita y la gasita me debe de quedar a 4 centímetros ahora voy a medir 27 centímetros a partir del nudo y al tramo largo le voy a poner una marca junto los dos tramos y aquí voy a hacer el segundo nudo doble de igual forma no importa con cuál tramo inicie en este caso voy a iniciar con el tramo largo voy a hacer un nudo simple y con el tramo corto voy a hacer algo similar lo voy a pasar por arriba del nudo y el tramo largo lo voy a jalar aquí con el tramo corto el tramo largo formo dos gasitas y aquí va a entrar el tramo corto y aquí nada más ajustamos con la yema de los dedos lo voy recorriendo voy estirando cada tramo respetando siempre la medida y que me queden parejos y aquí ya nada más vamos a apretar y así me queda cortamos el tramo sobrante para terminar nuestra jáquima para becerro lo que me queda hacer es pasar el tramo largo en la gasita que formé al principio si te gustó el contenido no se te olvide suscribirte al canal regálame un like y comparte el vídeo para que más personas aprendan a hacer esta bonita jáquima para becerro